Maestro, ¿por qué usted decidió comprarse el Samsung Galaxy S10 Plus para el año 2022? Ya que fue un teléfono que salió en el año, ¿en qué año fue que salió? En el año 2019. ¿Por qué usted considera que es una buena compra hoy en día? Bueno, hoy que estamos, bueno, en el año 2022. O sea, ¿por qué usted considera que es una buena compra en sí? Bueno, considero que es una buena compra porque, número uno, es Samsung. Es un gama alta. Sí, es cierto que tiene ya como dos años en el mercado, pero si tú revisas todas las propiedades que tiene este gama alta, por 350 dólares que yo lo compré, creo que no hay un gama alta de 2022 en el mercado, por al menos de 400 dólares. Claro, claro. Y esto es un caballo, un teléfono súper, súper bueno. Es Samsung, tiene una pantalla dinámica, molé, 6.8 pulgadas, resolución QHD Plus. El Snapdragon 855 Plus. Es el procesador Snapdragon 855 Plus, para aquí, para Estados Unidos y para China. El 98, el resto del mundo es con el Exynos 9558, creo que sí, el Exynos. Sí. 12 GB de RAM, maestro. 12 GB de RAM, tiene 256 GB de memoria interna. Este de 256, hay otro que es de 512. La otra versión. Otra versión es de 512. En este caso, el que yo compré, es de 256 GB. Y también se puede ampliar mediante la tarjeta micro USB, cosa que ya no está incluyendo los teléfonos de gama alta de Samsung. Puede ser amplio, pero en este caso ya no se puede hacer en los gamas altas. Tiene muy buena resolución de pantalla. 2K. Digamos que todavía está entre las top, para mí. Claro. Entre las 5 top de todos los teléfonos del mercado. Su conectividad rápida. Yo tengo la red T-Mobile, que es una conectividad rápida, Wi-Fi, con la LTE. O sea, el teléfono, para la gente que no sabe, el teléfono es 4G LTE. No está corriendo 5G, al igual que el Note 20. Pero la verdad es que hoy en día en Latinoamérica no tenemos, como quien dice, una cobertura 5G en Latinoamérica completa. Quizás en algunas ciudades, quizás en algunas capitales de países latinoamericanos tenemos lo que es quizás alguna antena 5G. Por lo cual, en verdad, yo los recomiendo bastante de teléfono, aunque sea 4G LTE. Pero hoy en día, la verdad, casi en pocas poblaciones de Latinoamérica tenemos lo que es el 5G. De verdad que sí. No cabe destacar que es resistente al agua y al polvo, IP68. Se me había olvidado ese detalle, muy importante hoy en día. Para si quieres, no sé, ahora que viene el verano, te vas a una piscina, te vas a, no sé. A un río, maestro. A un río, lo puedes mojar sin problema. Puedes hacer tu... Hasta 30 metros solamente, bajo agua. Tu selfie bajo el agua, sin ningún tipo de problema. Y creo que considero que todavía los Note 10 Plus pueden estar en el mercado por, yo diría, otro tiempo más. Claro, claro que sí. El 855, el día de hoy, mueve cualquier tipo de juego. Yo entiendo que este teléfono, en verdad, está como quien dice, tú pones un Galaxy S22 Ultra de frente. En verdad, tú no vas a saber diferenciar tanto uno del otro, porque en verdad se parecen bastante por la parte frontal. También otra cosa es que el modelo base del S22 Ultra trae 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La verdad que es algo pobre para mí hoy en día. Y que no tenemos la posibilidad de ampliarlo mediante una tarjeta microSD. En el caso de este muchacho, sí podemos hacerlo con una tarjeta microSD, 12 GB de memoria RAM. O sea, tenemos 4 GB más de memoria RAM que el Galaxy S22 Ultra. Y tenemos también 128 GB por arriba. Y tenemos también la inclusión, como dije anteriormente, de una tarjeta microSD que se puede poner en el Samsung Galaxy Note 10 Plus. La verdad, no es tan grande el cambio de la generación Note 10 a la 20, ni tampoco al Galaxy S22 Ultra, que viene siendo como quien dice el Note. Así que maestro, pídese de esa gente ahí. Bueno, a todos los seguidores de Pilotos Android, les recomiendo el canal y que tengan buen día. Cuídense mucho y sigan, suscríbanse. Saludos a esa gente de Cuba, maestro, ahí que yo tengo su... Saludando, no sé si habrá alguna gente de Cuba, soy cubano de La Habana específicamente, que siguen este canal y espero que empiecen a sumarse ahora. Del cotorro. Con la pampara ahí prendida, maestro. La pampara en llama. Ese maldito viejo. El revés y Cuba unidos en YouTube.